...para votar a Ángel, para votar a los bailarines. ¡Ah! ¡Tremendo! Y porque vienen con pocas ganas. Yo respeto a las figuras que vienen con ganas, con voluntad. Yo veo que bailan maravilloso. Algunas. Pero la mayoría de los chicos jóvenes no aman lo que hacen. Hay una generación que perdió el amor por el trabajo, por el periodismo, por el baile, por lo que sea, por la actuación o por la conducción. ¿Por qué la perdieron para vos? Se quejan de trabajar. ¿Por qué la pierden? Porque son vagos, no sé. ¿Pero por qué son vagos? ¿Por qué son más vagos que los jóvenes de antes? Todos quieren triunfar. Yo creo que hoy es todo más fácil para muchos, porque las redes sociales les permite hacerse famosos rápido a algunos. Sí, muy rápido. También dura muy poco. Eso, el camino largo, siempre es más difícil. Entonces todo es... pasa rápido. Es más fácil para ellos. Efímero. Y creen que va a seguir así.